Le dio mal el pase, era para darlo con zurda, con comba, para que le quedara de frente a Guillermo para definir. Aquí lo vemos al hueso Galetti, aquí está Álvarez. Otra fallita más Álvarez, Rivalola que le va a entrar, ya se mueve el cuchu cambiazo. Cuidado con Fernando Crosa. No podía el cuchu, Crosa... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! 24 minutos, Fabri, le re por un minuto, eh. Gana la Argentina, 1 a 0. Y también les dije que estaba Fernando Crosa, así lo vemos. Argentina 1, Chile 0, Fernando Crosa. Qué cabezazo metió Crosa, ¿no? La pelota se desvió en alguien, a ver. No, la quiere sacar el defensor, es el número 11, el que está sobre la línea, Orma Zabal. No pudo hacer nada. Crosa se agachó para cabecear y la mandó bien arriba. Fíjese, se agacha Crosa. La manda casi como de emboquillada. Orma Zabal no puede y el arquero que estaba en el medio del arco, tampoco. El gol de la Argentina para darle otro clima al partido, 1 a 0. Bueno, ya se descargó la garganta, tiene un par de minutos para cargarla, tranquilo. Estoy más tranquilo. 24.50 ahora, a los 24, Crosa que pone la Argentina, 1 a 0 arriba. Y estará puntero en esta zona, o mejor dicho, por ahora está puntero con este resultado. Es el primer gol que le hacen a Chile en el campeonato. Le había ganado. El último que apague la luz. Luz en Jofal, Tenerife, aproximadamente 4. Aymar, Aymar, Galetti para el segundo, lo canto Galetti. ¡Penal! Para mí, soy sincero, para mí, eh, no existió. Yo te tengo que decir lo mismo. Así rápidamente da toda la sensación de que no es penal. Rápidamente te digo. Sí, sí. Vamos a verlo, vamos a verlo, que nos sacamos la duda. No pareció penal realmente. Qué pase mete Aymar, ¿no? Espectacular. Habilitaba a Mena. A ver, vamos a verlo. Llega Galetti. No, el arquero saca la pelota. El arquero saca la pelota. Nosotros no vemos penal. Se tira Galetti. Pregunto, si cobra penal es porque entiende que hay falta. ¿No es último de el curso? Claro, sí. Le sacó amarilla, es verdad. El arquero lo toca con las piernas al jugador argentino. A mí no me da la sensación de que sea penal. Galetti, que ya le hizo dos de penal a Ecuador. Los dos lo tiró al palo derecho del arquero. Hueso, ¿vas a cambiar? ¿Amonestó a alguien más además de Núñez? No. Bueno. Va por el segundo la Argentina. En 35, en 36 minutos. Allí lo estaba hablando. Moya Galetti, sí. Vamos, Luciano. Nos vamos tranquilito al descanso. Con este regalito que nos ofreció el árbitro Felipe Russi. Va Galetti por el segundo. Me preparo para gritar el segundo para tranquilidad de la Argentina. Llega Galetti, va Galetti. Gol. 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 Gol de la Argentina. Repitió. Repitió Galetti. Siempre el palo derecho del arquero. Argentina le está ganando a Chile. Aquí en Mar del Plata, sudamericano sub-20. Dos a cero. El derechazo fuerte al medio del arco. El arquero Núñez que va hacia su palo izquierdo. La pelota que entra por el otro sector. Fíjese otra vez. Ahí va Núñez. La pelota bien por el medio del arco. Enviada por Galetti. Que ya tiene tres goles de penal. Y uno más, ¿no? Tiene cuatro Galetti. Sí. El primero fue contra Venezuela de cabeza. De cabeza. Mueve Moya. Se levanta el público. Empieza a alentar al equipo de José Pekerman. Que está ganando dos a cero. El Kai que la lleva atada. Aquí va el Kai. La pone adentro para Guillermo. Está Galetti. Galetti, gol. 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 Gol de la Argentina. Entre Guillermo y Galetti. Galetti, Guillermo. Defino el hueso Galetti. Goleador del campeonato. Está ganando la Argentina tres a cero. Fabri, ¿me permite? Sí. Partido liquidado. Argentina tres. Chile cero. Qué pase mete Aymar, ¿no? Qué categoría, por favor. Entre los zagueros pica Guillermo, la pone al medio y Galetti la empuja. Uno lo dice, claro, simplemente. La empuja. Hay que empujarla también. Con el defensor encima. Se ligó una patada bárbara a Galetti. Dolorido cuando volvía del festejo. Ahí está el pase de Aymar al vacío. Guillermo la pone atrás, demostrando que no es nada egoísta. Y Galetti convierte su quinto gol en este campeonato. En cuatro partidos. Quedó golpeado Roldán. Y se va a producir la primera variante en la Argentina. Argentina ingresará con el número nueve. Sixto Peralta. Se va a retirar con el once. Pablo... Estamos en Mar del Plata y hay pescado de sobra. Pomo Peralta. Viene para Duchar. Aquí está Duchar. Lo busca Montenegro. Girando el rol. Fica bien que la hizo. Aparece Duchar. Quiere el cuarto en la Argentina. ¡Duchar! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Argentina! ¿Qué digo gol, Fabri? ¡Un golazo! ¡Gol de Aldo Pedro Duchar! ¡Qué pedazo de gol que hiciste! Argentina cuatro. Goleada, ¿eh? Sí, goleada. Chile cero. Primero el pase. Perfecto de Montenegro. Y después la definición. Un pelotazo tremendo. Que no puede evitar el achique del arquero Núñez. Fíjate. Se acomoda Duchar. Y lo fusila, literalmente, al arquero chileno. Cuatro a cero para terminar a todo vapor, ¿eh? Realmente. Y con la gente de pie, cantando. Este es el gol, otra vez. Fiesta en el mundialista de Mar del Plata. Apareció el equipo que querían todos. Está ganando la Argentina. Cuatro a cero a Chile. En los papeles, a priori, el más difícil de la zona. Está liquidando el pleito de manera espectacular el equipo de José. Clasificando. Se está clasificando. Primero en el grupo.